de la mañana. Vamos a hablar sobre la suscripción del primer acuerdo conclusivo en revisión electrónica. Platícanos un poquito para todas las personas que no conocen qué es PRODECON y ya después adentramos este acuerdo que es muy interesante y bueno, que les puede servir. Muchas gracias, Katia. Muy buenos días. Agradezco primeramente la oportunidad para dirigirme a tu público y pues bueno, primeramente quisiera platicarte del crecimiento que hemos tenido como Procuraduría. La Procuraduría es un organismo autónomo no sectorizado que asesora, defiende y observa los derechos de los contribuyentes y sobre actos de autoridades fiscales. El año pasado, 2016, fue un año de crecimiento y consolidación de la Procuraduría. Tuvimos alrededor de 140 mil atenciones a nivel nacional. Esto representa un 28% de crecimiento en comparación con 2015 y pues prácticamente tuvimos más quejas que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tuvimos alrededor de 28 mil quejas. Tuvimos más quejas que la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eso pues se entiende porque es más común tener problemas en materia de pago de impuestos que en materia de cuestiones penales o protección de derechos humanos. Y fíjate que la Delegación del Estado de México, desde su apertura en 2013, hemos tenido un crecimiento exponencial. El año pasado tuvimos un crecimiento del 36% en comparación con 2015. Estuvimos por encima de la media nacional y tuvimos alrededor de 3 mil 203 atenciones. Tuvimos mil atenciones más que en 2015. Entonces, todo esto refleja la confianza que ha depositado en nosotros el contribuyente en la Procuraduría. Y todo el trabajo que llevan realizando a lo largo de estos años. Pero pláticame, vámonos de a este acuerdo. ¿Cuál es el objetivo principal para que la gente conozca los derechos que tiene y cómo se puede acercar a ustedes? Sí, pero el acuerdo conclusivo que mencionamos es un medio alternativo de solución anticipada en una auditoría fiscal sin llegar a un juicio que puede ser costoso y largo. Esta figura comenzó a partir de 2014 y pues ahorita con las revisiones electrónicas que está emprendiendo el servicio de administración tributaria, pues también el contribuyente tiene acceso a este medio alternativo de solución de controversias. Esto a través del propio buzón tributario le llega al contribuyente una resolución con una preliquidación, una resolución provisional. Entonces, desde ese momento hay un apartado en el buzón tributario que puede optar por la solicitud de un acuerdo conclusivo. Deja mencionarte que a finales del mes de enero se suscribió el primer acuerdo conclusivo derivado de una revisión electrónica. Entonces, invitamos a todos los contribuyentes a que hagan uso de esta figura jurídica y también haciendo uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías para poder acceder a este nuevo derecho. Bueno, como podemos ver, este acuerdo es nuevo. ¿Qué casos han recibido las solicitudes, qué número que llevan hasta el momento, cuántos casos han sido favorables? Pues mira, fíjate que en materia de quejas, por ejemplo, tenemos dos de cada tres quejas se resuelven a favor de los contribuyentes. Y en materia de acuerdos conclusivos, la mayoría de los asuntos se resuelven favorablemente, existe consenso entre las partes y pues se suscribe a un acuerdo, puede ser total o un acuerdo parcial. Puede ser que en alguna partida el contribuyente y la autoridad no se pongan de acuerdo y pues simplemente se suscribe lo que sí se llegó a un consenso. Perfecto. Entonces trabajan directamente con el SAT. Trabajamos con todas las autoridades fiscales. Nosotros tenemos relación con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Servicio de Administración Tributaria, Infonavit y esporádicamente con la CONAGUA. Esto porque nosotros protegemos y defendemos cuestiones, actos de autoridades fiscales en materia tributaria federal. Son, de cierta manera, la mediación para llegar a este tipo de acuerdos. Exactamente, actuamos como mediadores, como facilitadores y testigos a efecto de que las partes lleguen a un acuerdo y pues se eviten llegar a juicios. Perfecto. Entonces proteger, defender y observar. Y observar los derechos de los contribuyentes. Perfecto. ¿Y cómo fue el camino para llegar a este acuerdo? ¿Fue difícil? Me hizo una increíble herramienta. Sí, pues fue a través de la PRODECON fue quien impulsó esta nueva figura jurídica que en la reforma de 2013 de diciembre se instauró esta nueva figura que comenzó a partir de 2014. Esto a través de, porque el artículo 17 de la Constitución prevé este tipo de medios alternativos de solución de controversias. Entonces, esto como mencionaba, para evitar que las partes lleguen a un conflicto, lleguen a los tribunales y pues lleguen a un juicio que puede durar años, ¿verdad? Y que puede costar mucho, como ya lo mencionabas. Puede costar mucho y el crédito fiscal podría aumentar significativamente en el transcurso de estos juicios. Perfecto. Yo como contribuyente, si tengo alguna duda, quiero acercarme con ustedes, tengo algún problema en este tema, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo me puedo acercar y llegar con ustedes? Bueno, tenemos un sinfín de medios de comunicación, puede ser vía correo electrónico a la dirección delegación edomexico, arroba prodecon.go.mx o los teléfonos 722-213-1206, extensión 6000 o 6001, que es el servidor. Y pues también tenemos una aplicación móvil. Perfecto. Y también puede ser de iOS o Android, cualquiera de los dos sistemas operativos, se puede bajar esta aplicación. También tenemos un módulo itinerante, un módulo móvil en Tlanepantla, en el centro ejecutivo de Tlanepantla, que está en la avenida de San Juan Enés de la Cruz, número 22. Ahí tenemos un módulo que se establece todos los lunes de 9 y media de la mañana a 3 de la tarde. Y ahí podemos atener a todos los contribuyentes de esa zona del Estado de México. Bueno, pues no hay excusa, ya saben, no están solos. Aquí tenemos esta instancia que nos ayuda para podernos acercar y tener todo en orden también, que es muy importante. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Bueno, ya estuvieron apareciendo en pantalla todos los detalles para que si tienen alguna duda, teléfonos y números de contacto. Así que muchísimas gracias. 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 Gracias.